Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Minela, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Puerta Aérea. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. Que el tribunal, por unanimidad, vaya condenando al Teniente General Jorge Rafael Videra, al almirante Emilio Eduardo Macera, a la pena de reclusión perpetua. La historia despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan, con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan. Quiero que quede claro, que como presidente de la nación argentina, no tengo miedo. Ni les tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Moscori y Xavio. Y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtiere, Viola y Viñones. Por el precio de una bomba al mar, todo está clavado en la memoria. Ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, y no como presidente de la nación argentino, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro, de tantos campos de concentración, como fuera ESMA, tienen un solo nombre, son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Porque muchos especulan, porque muchos están agachapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelvan a reinar en la patria. No tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria, y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejército, que ha dejado un sendero, que ha dejado su vida, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y abrachémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias.